Saludo a mis vecinos de Coajimalpa que hoy me acompañan y a mis vecinos de Álvaro Obregón, bienvenidos con el permiso de la presidencia. Señores y señoras legisladores, las constantes y diversas amenazas a que están expuestos nuestros niños, niñas y jóvenes ponen en riesgo su desarrollo físico, emocional y psicológico. Esto nos obliga a perfeccionar el marco jurídico. Somos seres sociales desde que nacemos. Nos involucramos en un mundo que nos exige relacionarnos e integrarnos, comunicar nuestras ideas y necesidades, aprender de los demás y tener pertenencia de grupo. Sin embargo, en el ambiente en donde se da este proceso de socialización no siempre es adecuado, particularmente no lo está haciendo en la escuela ni en las redes sociales. De ahí que la intervención del Estado es necesaria. La violencia, el abuso, la discriminación y las conductas antisociales entre los menores de edad y los adolescentes son la antesala de una sociedad más violenta, menos solidaria y más injusta. En el caso específico de la escuela, recordemos que recientemente se clasificaron como acoso escolar o bullying a las acciones constantes que denigran, aíslan a quienes por sus condiciones económicas, por el color de su piel, por su forma de hablar, por sus preferencias musicales o hacia algún personaje, son objeto de hostilidades reiteradas por parte de sus compañeros de las escuelas. casos de acoso se han presentado a lo largo y ancho del país, afectando el desarrollo psicológico y físico de quienes lo padecen. Las víctimas se sienten inseguras en las aulas, en los caminos a sus casas y en las redes sociales, que se han usado como una extensión de esta conducta violenta. Peor aún, existen varios casos ya documentados que como resultado de este acoso les lleva hasta la muerte. Para quienes viven una situación de acoso escolar, asistir a la escuela se convierte en un verdadero suplicio que les impide concentrarse en sus estudios, acceder a espacios y actividades recreativas, desarrollar sus capacidades y formarse para la vida. Las víctimas de bullying generalmente no pueden defenderse de manera efectiva y tienen temor a denunciar o pedir ayuda a los maestros o a sus padres, lo cual los coloca en una posición de desventaja, acrecentando su vulnerabilidad. Se encuentran en mayor riesgo de sufrir abuso escolar quienes muestran un comportamiento reiterado e introvertido, tienen alguna discapacidad o problema en sus hogares. Además, las redes sociales son un instrumento para que el acoso transgreda el espacio físico a través de videos, comentarios que se viralizan, exponiendo y denigrando a las víctimas de acoso escolar, lo que las coloca en una posición de mayor desventaja y discriminación. En este contexto, la iniciativa tiene como finalidad fortalecer las acciones públicas, particularmente en el ámbito de la prevención y la denuncia, establecer como obligación de la Federación y de los gobiernos locales incluir en las páginas institucionales un vínculo o link expresamente diseñado para que alumnos, padres de familia y profesores puedan denunciar estas conductas. Con lo anterior se promueve la cultura de la denuncia y se estimula el uso de las tecnologías de la información en beneficio de la sociedad, pero sobre todo impulsa mecanismos preventivos y de atención inmediata para las víctimas de bullying. México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en el caso de bullying en primaria y secundaria. Y de acuerdo a diversos estudios, el 60% de los suicidios de niños y adolescentes es a causa de este fenómeno. La gravedad de la problemática nos obliga a trabajar desde esta Cámara de Diputados para propiciar contextos educativos respetuosos, seguros y solidarios que contribuyan a la formación de seres humanos íntegros e integrales. Nada bueno viene jamás de la violencia. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Paola Félix Díaz.